...con la guitarra. Estábamos al borde de no grabar la entrevista y pedirles que cantáramos algo. Pero quiero que me cuenten un poquito de ustedes, ¿no? Quiero empezar como por... de más a menos. Sí. Ustedes son unos artistas que empezaron como a incursionar en un camino que quizás no sabían que iba a explotar de la manera que explotó. O sea, ustedes empiezan jugando entre ustedes y esto de repente se vuelve viral y hacen una canción para la selección argentina y empieza a ser absolutamente regional lo que pasa con ustedes y empieza a ser mundial porque la selección se lleva la canción para todos lados. Sí. ¿Cómo empezó ese sueño? ¿Cómo empezó ese camino hasta llegar ahí? Porque siento que no fue un trayecto muy largo hasta que pasó eso. No, la verdad que... Bueno, uno de chico como que sueñan grande, ¿viste? Que yo de chico... Mati ya era músico, tocaba con bandas, andaba de gira. Yo por mi lado que yo tocaba teclado, subía video, cantaba. Tocaba guitarra, me daba mucha vergüenza, ¿no? Mucha vergüenza subir cosas. Así que aprovecho a decirle a toda esa gente que le da un poco de vergüenza mostrar su arte, mostrar lo que hacen. Que no le tengan miedo al éxito, ¿viste? Que le metan. Me encanta eso. Y nada, que las cosas llegan, que los sueños se cumplen. A veces, por más que las oportunidades sean escasas, lo que hoy por hoy estamos viviendo que nos parecía muy lejano, hoy por hoy es una realidad, y ya llegamos a un punto que querés cada vez más, ¿viste? Claro. Querés cada vez que, no sé, tener más show, más agenda, que la gente avale cada vez más tu música, que al fin y al cabo ese es el único objetivo del artista, ¿no? Que a la gente le guste lo que hace. Ok, y cuando hablas de esto, de que tenías mucha vergüenza, quiero volver a ese momento. ¿Cómo fue el momento en donde Mati, lo llamas a Tobías? O sea, ¿cómo pasó esto? O sea, ¿lo encontraste en YouTube? O sea, ¿cómo fue? Echame el cuento como se empezó a la verdad. Cuéntame, mi rey. ¿Fue amor a primera vista? ¿Cómo fue? Fue algo así, ¿sabes? Nos besamos cuando nos besamos. Nos besamos, pero chicas, no era la idea. Nos besamos a mitad con un beso. No, bueno, como contaba Toby, yo vengo de familia de músicos, ¿viste? Hice mucha música ya de pibitos, siempre en casa de chiquito, ya con el sonajero, haciendo quilombo, imaginate. Y bueno, ahí está. Y ahí arrancamos. No, bueno, cuestión que él hacía música por su parte, yo hacía música por la mía, yo tenía en mi piecita, tenía una plaquita, me iba a comprar una placa. Me acuerdo que vendí la Play 2, tenía la Play 2, la vendía la mierda y con esa plata pude comprar mi primera placa de audio con la que empecé a hacer música. Y nada, el Toby hacía música por su parte y por un conocido en común. Nos dice, amigo, vos tenés que hacer música con este pibe, ¿viste? Sí, sí, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. Bueno, por una cosa o por la otra, se dio el día. Le digo, Toby, el jueves a las 5 de la tarde estate en casa. 5 menos 10 el Toby, creo que fue la única vez en su vida que fue puntual. Me cayó, estaba en casa, me acuerdo, me cayó con una gaseosa y con unas galletitas. Y nada, y ahí nos conocimos e hicimos un enganchado de reggaetón de dos temas que estaban sonando en ese momento, ¿viste? Y nada, empezó a sonar mucho ahí en la zona, en Florencio Varela. Óyeme, y Toby, cuando te llama Mati para ir a su casa, ¿qué venías haciendo tú? ¿Estabas ya como encaminado a empezar a profesionalizar la música o estabas todavía modo solito? Y la verdad que no, yo en ese momento estaba laburando... No, recién me habían echado de una obra. Ok. Sí, imagínate. Sí. Estaba en esa, ¿viste? Estaba laburando en una obra, que es la más grande de Buenos Aires, que es el Paseo del Bajo, ¿viste? Sí. Y fue muy gracioso porque, no sé, en este último tiempo estaba viviendo ahí, justo enfrente, ¿viste? Era re loco, hacía el Luna Park y el Luna Park estaba acá y enfrente estaba el Obrador donde yo laburaba. ¡Qué locura! Y era como volver el tiempo atrás y ver todo eso. Y en ese momento recién me habían echado. Como te digo, yo siempre hice música, pero por joven, ¿viste? Claro. No pensé en esto, en que se podría convertir. ¿En que iba a vivir de eso? Claro, en el futuro de mi familia sin ir más lejos, ¿viste? Entonces, nada, la primera vez que lo vi a Mati fue la primera vez que yo me paré en un estudio a grabar. ¿Entendés? Fue la primera vez que lo vi a Mati y fue la primera vez que yo grabé algo en el mix. Y bien canté así de caradura en algún lado que otro. Claro. Era la primera vez que yo grababa y me acuerdo que grabamos todo, poníamos una base derechita y a no equivocarse, ¿viste? Es ahora, dijiste. Porque no teníamos Auri. Claro, no teníamos Auri. No había monitoreo. Claro, ¿entendés? Y nosotros al grabar con el micrófono, bueno, teníamos que escuchar, teníamos que tener una referencia de tiempo, ¿entendés? Un clic, un bombocito, algo. Y eso entraba todo por el micrófono, no tenía que tener corte la música. Y así salió todo derecho. Está en YouTube, si lo quieren escuchar. El primer video de la TNM, del canal de la TNM, ese fue el primer video. Uy, me parece muy espectacular. ¿Toy? Y a tus compañeros en la obra. ¿Alguno le habías contado que querías cantar? Y yo, imagínate, que cantaba más de lo que trabajaba en la obra. Por eso te echaron. Por eso me echaron, justamente. Y mi amigo de la obra me decían, che, ¿por qué no le metés? Cantás bien, viste, entonás, qué sé yo. Sí, nunca leí bola, viste. Nunca leí bola hasta que pude ver que... Hasta que Mati la vio. Claro, hasta que Mati la vio. Y ponele... Mi papá, antes de fallecer, viste, no lo tengo hace tres años, él me dijo, me decía, yo iba a la casa de él y agarraba la guitarra, agarraba el piano, siempre jodiendo y cantándole a él. Y él se sentaba y me escuchaba. Él tenía un problema que... Tenía un tumor que le bloqueaba la vena del habla, viste. Entonces, poniendo, no hablaba conmigo. Todo lo que hacía era escucharme y cuando hablaba, no se le entendía un ping, ¿no? Claro. Y capaz me hablaba y se reía y me decía, ponele, por mensaje, ¿por qué no te dedicás a esto? Viste, me mostraba. Y yo, tipo, no, papá, yo la verdad que quería conseguir un trabajo. Estaba muy criado a esa escuela. Sí, sí, sí. Cumplieron un horario de ocho horas, como lo hizo toda mi familia. Nadie en mi familia es músico. Y que uno no cree cuando uno no cree que es posible esa realidad, o sea... Te limitás, te limitás, pero porque te crían así. Y no digo que mi vieja lo haya hecho de mala, ¿entendés? Sino por el hecho de que creo que me va a pasar cuando tenga un hijo que el mayor más grande es que tu hijo no le vaya bien en la vida, ¿entendés? Entonces, capaz, mi vieja no quería eso. Y le empezamos a meter con Mati, ¿qué sé yo? Nos salió, me acuerdo, el primer show que hicimos juntos fue un 15, a mí Florencio Varela. Mati tenía un sonido todo desconado. Dos cajas, sí. Dos cajas, sí. Que antes ya no daban más, pobrecita. El chacocha estaba... Y la llevamos en un Clio, ¿entendés? En un Clio, en dos viajes. Claro. Y caímos al show, creo que le habríamos cobrado siete mil pesos en ese momento. No, me encanta. Argentino. Imagínate. Y leímos, no sé, me acuerdo que creo que mil pesos a cada músico, teníamos tres músicos y los demás nos los dejamos de nosotros y nos quedó mil 500 a cada uno, ¿viste? No, increíble. Chocho, éramos Gardel los dos. Claro, era como... Nuestro primer show pago, ¿sabés cómo está? Bueno, ¿qué se comprobaron en ese momento? ¿Qué fueron? O sea, ¿qué se comieron? Yo creo que... Fueron a comer, fueron a algo... Sí, al otro día hubiéramos comprado un kilo milanesa de pollo. Claro. Ya éramos nosotros. Como para que la gente entienda más o menos lo que se habían ganado. Claro. A la carnicería, digo, dame esto, esto. ¿Sabés qué? Ok. Dame, dale, por favor. ¿Era en el tiempo de pandemia o no? Era en plena pandemia, en plena pandemia. Se estaban pesando la flexibilidad un poquito y pintó un showcito. Y allá fuimos, todos los monos, en un Clio. Y así todo. En las clandestinas, ¿verdad? Ah, las clandestinas. Bueno, se hacían las clandestinas en ese tiempo, no se podía salir de joda y allá íbamos también, che. El tubo dinámico. Lo que pasa es que era un contexto en donde tú dices, nos conocimos, pegamos esta onda que no es una cosa fácil y lo sabemos, o sea, empezaba a trabajar en la música con alguien, con que te entiendas que tienes los mismos valores, que tienes la misma visión musical y que te la corten con la pandemia, que no podemos, o sea, uno se aferra también como artista a voy a aprovechar la oportunidad que tengo, si tengo que tocar para la clandestina, no es un buen consejo, pero lo vamos a hacer. ¿Se trata de eso? Aprovechar también, viste las oportunidades. ¿Qué sé yo? Me olvidé lo que te iba a decir. Somos, sí somos, somos todos. Pero bueno, nada, volviendo como a esta situación de empezar a ver que la Teila M es una realidad, porque en tu caso, distinto al de Toby, venías de una familia de artistas y para tu familia y para ti era como más fácil creer en ese foco. Claro. Y tú viste la Teila M como una situación donde dijiste, aquí hay algo. Exactamente, sí, yo igualmente, mi familia como te digo, venía de la música, pero siempre como hobby, ¿entendés? No es que mi viejo vivía de la música o algo, ¿viste? Mi viejo hobby también, mi abuelo lo hacía de hobby, mi viejo tuvo siempre su laburo y nada, mi caso también inculcaba mucho laburo. A mí mi vieja terminé la escuela y me dijo, bueno, no querés laburar, querés estudiar, bueno, tenés que romperte el orto para ser el mejor productor, tenés que ser el mejor músico, porque acá, vagos no, ¿entendés? Y así fue, y gracias a Dios se nos dio, ¿entendés? Y gracias a Dios se nos dio y hoy estar en este lugar es devolverle mucho a mi viejo, a mi familia, a los amigos que siempre bancaron. Me encanta escucharlos porque siento que hay mucho de ese amor de la familia. Les cuento, acá varios de nosotros somos artistas, en este piso la mayoría de nosotros está acá porque amamos mucho la música. Yo estoy empezando mi carrera musical, tengo cinco canciones apenas afuera. Y me pasaba de escucharte de pensar esto de claro, nosotros crecimos quizás con unos padres que para mi mamá no era viable de ninguna manera que yo pudiese vivir de la música, como que eso era para unos pocos, como que eso era para un cúmulo de gente Para los famosos que están en la tele, que ya están ahí gente que crece quizás en un lugar como más poder adquisitivo y tiene más poder, porque la música es cara, entendamos eso, o sea, la música a veces para uno hacerla y para producir, es como, ¿quién me va a producir? ¿Quién me va a elegir a mí para hacerlo? Y ustedes aprendieron a hacerlo ustedes Bueno, el que quiera bancar después, primero que vea la materia prima, ¿no? Artesanos de la cumbia. Eso. Eso. Bueno, y después empezaron a pasar cosas hermosas que tienen que ver con el fútbol. Sí. El fútbol ya era parte de ustedes, ustedes como, porque no sé, conozco gente que es más fanática solo del mundial y que el resto del año no ve fútbol. ¿Cómo lo viven ustedes? Ese es mi caso, por ejemplo. Yo sinceramente no soy fútbolero. Me gusta jugar, a veces nos juntábamos, jugamos al fútbol, pero yo no tengo un fanatismo. Yo soy alquiero, muy bien. Sí, sí, sí. Pero no es como que estás todo el año con el fútbol. Claro, no es como que yo, uh, River, el que lo quiera. Claro. Simpatizante de River y de la selección. Perfecto. Ahí está. ¿Y tú, David? Y a mí me gusta bastante, ¿viste? Como que mi sueño era jugar al fútbol, para que te den una idea. Me quedo más cerca de la esquina que de la cancha, claramente, ¿no? Pero hice, no sé, hasta séptima división en Defensa y Justicia, un equipo ahí de Florencio Varela. Y nada, como que siempre mi abuelo fue muy futbolero, mi papá, mis tíos siempre fueron todos muy futboleros. Yo soy bostero, enfermo. Ok. Me encanta. Uy, qué difícil. Sí, María, yo soy yo. Oh, sumo el lobo y la seis. Claro. Y nada, qué sé yo, hoy por hoy, poder estar tan relacionado a lo que hacemos al fútbol, porque viste que cumbia y fútbol van completamente de la mano. Bueno, es que pasa lo que pasa para la selección, ¿no? O sea, llega esta canción, rompe todo, explota todo. ¿Ahí no hubo un poquito de miedo con el después? ¿No hubo un poquito de miedo con, epa, qué hacemos ahora? O sea, después de que esto explota de tal forma. Claro. Por ahí vértigo más que miedo. Claro, vértigo. O sea, ¿qué les pasó en ese momento cuando se dieron cuenta que se volvió mundial? Y creo que eso siempre llega a un punto que obviamente lo pensás, ¿viste? Pero estamos tan confiados en lo que tenemos nosotros, ¿entendés? Y no lo digo en lugar de la soberbia, ¿viste? Sino del lado de que estamos tan confiados en lo que tenemos tanto musical como... Convencido, claro. Claro, como sentimos que tenemos algo, ¿viste? Que tenemos el poder de ser nosotros y nadie es nosotros, ¿entendés? Entonces, y más como suena, ¿entendés? Yo no es que digo por decirlo, pero como suena la tecla M que suena... Es música, ¿entendés? Yo quiero escuchar como suena la tecla M ahora. ¿Escuchamos algo? A ver. Vamos a ver. Vamos con amor de vado. Vamos con amorcito de vallito. Sí, sí, sí. Es que me tiene loco su manera de mirarme como ella le hace pa' llegarme como lo hace tierno al amarme y sus ojos marrones. Seguirá me habla a mediodía hasta que abra la panadería pasamos el día con la fría me rompo el asado y algo pa' tomar que conmigo la pasta mejor me pinta el día de color una cumbia ritmo y sabor unos besitos y un alfajor y si a tu mami la veo pasar por vos le voy a preguntar yo me le voy a declarar me vuelve loco tu camina abajo el poquito esa quina cae fuego donde está la bronca y el barco para ver si como la encuadro y tratando de agarrar wifi abajo el poquito esa quina te espero para darte el beso más largo el verdadero beso de vago que no vas a olvidar jamás abajo del foquito frente al fueguito dos mil besitos te encanta me encanta esta canción esto es amor de vago la hacen con malandro malandro américa que en este momento tiene 18 millones de reproducciones la canción terrible es tremendo está altísimo en los charts de billboard ¿cierto Agus? claro está en el puesto número 6 en el hot 100 de billboard argentina y sigue escalando ¿no? esperemos en la semana que viene y nos vamos a ir viendo cómo se van a acercar cada vez más al puesto ¿quién te dice? ¿quién se dice? ¿terminan el puesto número 1? ¿quién se dice? ¿cómo lo ven ustedes? ¿eh? 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 me gusta mucho el nombre ¿no? amor de vago sí ¿qué es ser un vaguito? porque no sé explíquenos a nosotras que somos de Ecuador Venezuela no entendemos es autoreferencial ¿cómo ves un vago chicos? quiero saber ¿cómo ves el vago? armemos el perfil del vaguito o sea porque el verdadero beso de vago es distinto a todo lo demás sí ¿cómo es? ¿cómo es el flow de un vaguito? y creo que el vago es real una persona con código una persona que que sabe de respeto ¿viste? no digo humilde porque capaz el término es medio delicado pero una persona que sabe de respeto que sabe cómo relacionarse con cualquier tipo de persona y en cualquier tipo de ambiente ¿viste? alguien que tiene código por ejemplo yo tengo un amigo y digo ese es vago ¿entendés? porque sabe no se vuela no se subica siempre con respeto creo que esa es la definición de vago y es del barrio ¿no? uy me encantó me encantó eso pero si hay joda ahí está el vago también al vago le gusta la joda sí es un atorrante exactamente y vago y atorrante me gusta me gusta mucho eso porque él siento que como que sos la dupla perfecta él le mete un poquito de sensibilidad y luego viene y remata con una quiero salir de joda con vos me encanta me encanta es ese plan es ese plan ¿y cómo surge la colaboración con Malandro? la colaboración con Malandro con el Mala sí bueno no nosotros ya lo veníamos escuchando al Mala es un artista que lo respetamos y admiramos mucho nos cabe mucho lo que hace y nada pintó pintó ahí la charla por vía Instagram amigo hay que hacer algo sí un día estaría bueno juntarnos nos juntamos nos juntamos en la casa de Toby y ahí salió el Mala había traído la primera parte ¿cómo era la que trajo? el estribillo trajo el abajo del foquito esa quina cae fuego bien había chechi muchacho tengo esto bueno tiramos el acorde empezamos a armar y nada y después el Toby la clavó es que me vuelve loco me encanta y a ustedes les gusta la salsa si les gusta la salsa rico papi la canción tiene la clave al principio y al final tiró unos acordes de salsa que me lleva como a Flor Pálida de Marc Anthony sí 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 punto para Ani me encanta me encanta yo quiero que ellos canten más se vienen para acá me acompañan aquí pero no has dicho nada querida pero por favor hola si no nos saludamos hola mía uy me gusta eso claro yo me quedo acá hablando de Flor Pálida hermoso y encima tiene una mezcla de Flor Pálida con un tema de mala fama claro el punté se te hay un poquito un poquito un poquito de intuición en todo me gusta me gusta y en algún momento piensas meterle una salsita estaría lindo estaría lindo tu voz es demasiado salsa te lo juro te lo juro o sea nosotros crecimos escuchando salsa y te escucho cantar así acá ahora hay que ver si es que le das al pasito de salsa ahí tapá las pisas un poco pero ellos acaban de venir de estar en Miami ya estuvieron bastantes viajes en este último año y el año pasado también con la Copa América haciendo nada lo que es fanfets side shows un montón de cosas pero en este viaje creo que fue como un mimo el encontrarse con un regalo muy especial también del Inter de Miami haciendo las camisetas especiales para ellos camiseta no solo para la Teila de Messi sino para para Mati para Toby estar con Lionel también que de repente el mejor jugador del mundo diga no tengo ganas de que estés en mi casa con mi familia que comamos algo que locura como dale es tipo es surrealista es una locura si la contás no te la crees no te la creen en el barrio no la verdad que sí cuando a la hora creo que ya lo habremos visto tres, cuatro veces a Leo entre partidos eventos viste bueno el evento que fuimos a cantar para él en Rosario y nada es una persona increíble yo no podía creer estar ahí llegamos la primera vez que lo vimos llegamos a la joda y estaba todo más para terminarse que para seguir la verdad y llegamos y la colgamos hasta el techo es que estaba por terminar es que faltaban ustedes entró la banda todo eso ahí estamos con Mati ay dale chau toda la familia fanática de la T y la M viste nada y después habían estado como tres bandas en ese momento esa noche y nosotros nos estábamos yendo y nos pidió que nos quedemos viste nos quedamos nos puso el hotel a disposición claro quedamos en el hotel ya levantamos todo lo que teníamos chau y todo arrancó en un pequeño lugar haciendo música conociéndose es increíble vivíamos milanesa de pollo chicas pero bueno a ver parece chiste pero es anécdota es anécdota a mi al día de hoy que soy fan de la milanesa de pollo igual pero no es que no la podés comer mal sino al revés representa una época que la abrazás para mi la milanesa con papá frita o con fideo o con puré ahí están las dudas eso es clave con fideo con manteca o con puré con fideo con manteca con fideo con manteca sí, sí, sí me encanta con fideo puede ser con un huevito también ¿no? porque terminábamos hablando de la milanesa con fideo mal marchamos una mila ahí por favor Seba dale ahora te pagas el almuerzo oye y ustedes sienten que que para la selección fue como efectivamente esa bisagra absoluta vamos a escucharla bueno por favor bueno pero quiero que todo el estudio se ponga a cantar con nosotros claro esto se transforma y la verdad que acá en oye lo que celebramos es a los artistas a la música y nos gusta esto que casi lo vivamos como un fogón exacto eso es lo que queremos como que esto se transforme en una casa donde los artistas vienen a fogonear qué lindo me encanta es eso y creo que sería estarías bendiciendo con un acordeón sería el primer acordeón que visita este estudio sí una gran batería aunque sea viste como somos guitarristas somos todos pero imagínate Dios en el cielo lío en la tierra como en Maldina preparado para la guerra es la ilusión por la tercera cuarenta millones te siguen donde sean esta locura no la traten de entender no tiene cura se lleva en la piel una cumbia asado y fernel hasta la tumba hasta la tumba te voy a querer despacito ¿cómo hacía el acordeón? ¿cómo hacía el acordeón? porque viste que uno arranca no sé si tocas otros instrumentos ¿cómo, cómo, cómo? ¿tocás otros instrumentos? claro arrancaste con la típica pianito no, sabés que yo arranqué con la percu tocando viste percusión capaz que sí, sí capaz que para lo desmiente no, no, no pero terminó tocando todo claro igual toca todo capaz que para cuando yo era más chiquito para un niño es más fácil le saca más ruido haciendo así que haciendo un acorde o algo y arranqué con eso mi viejo también es percusionista y nada arranqué tocando el bongo así buenísimo terrible y todo en casa ¿te fue enseñando? todo en casa todo en casa mirando me enseñó mi viejo así yendo a los ensayos de él torturando ahí mirando escuchando preguntando y nada para mí tiene más sentido todavía lo de la salsa para mí tiene todo el sentido hermoso cada vez se va acercando a más cada vez llámenme yo voy y veo la sesión yo quiero estar en esa sesión de salsa me pregunto porque es un instrumento que ya muy pocos lo cantean lo arrancan no, sí me encanta me encanta es uno de los más difíciles si no me equivoco sí, sí es difícil tiene este lado bueno, la botonera con los graves con todo es hermoso es hermoso me siento que respira con vos también porque es un foco oigan y esto que les decíamos de que nosotros estamos tratando de transformar este estudio en un fogón en una fiesta en una fiesta con todos me llevo a preguntarles ustedes son de fogonear con sus amigos tienen canciones que les gusta como hacer que no sean canciones de ustedes siempre estamos haciendo ruido siempre medio rockola no, Mati también cuando agarra la guitarra se tira y empieza a tocar cualquier cosa te toca todo pero donde sea boludo vamos, no sé en el avión y yo me pongo a cantar y te ¡cap! ¡cap! ¡chau! 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 y el tímido quedó o sea el vergonzoso quedó atrás pero otro level o sea pasa que no tuve mucha opción ¿viste? y bueno pegué de una ¿viste? pegué de una era esto era esto volver a la obra no, no preferí esto bueno ¿quieren que cerremos con alguna canción de estas que canten que les guste que haga ruido bueno, dale casi como decir hacete un mende y hacé lo que quieras venimos a compartirlo cambio cambio ¿qué querés cantar? va ¿qué querés cantar? te están invitando a cantar con nosotros ¿a mí? ¿qué querés cantar, amiga? no, no sé ustedes diganme ahora pedilo pero no sé ¡animate! ¡animate! ¡ay, no está! propone, propone que la da para dentro mandátela, amiga vos propusiste no, pero quiero saber cuáles son como las bien de ellos ¿verdad? claro que sea la que ella quiera y Mati la toca ¿cuál puede ser? una que nos sepamos todos ¡ay, toca sin bandera! me muero ¿cómo era? como la flor me gusta me gusta me gusta me gusta cantando amor me diste tú se marchitó me marchó y yo sé perder pero ¡ay, cómo me duele! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡ay, cómo me duele! ahora vamos a ver yo sé yo sé que tienes un nuevo amor sin embargo te deseo lo mejor sin mí encontraste felicidad tal vez para todas te la darás como la flor con tanto amor me diste tú se marchitó me marchó y yo sé perder pero ¡ay, cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Canta Agustín! ¡Bravo! 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 ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! Amigos, gracias gracias por venir a estar con nosotros en Oye Billboard la verdad que la pasamos increíble gracias amigos por siempre hacer este programa juntos y nos vemos en un próximo programa de Oye Billboard Besos gigantes ¡Adiós!